Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 2019 Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura futbolística Vamos a continuar con el Manchester United Si os recordáis, nos hemos quedado en el que habíamos Habíamos jugado un partido contra el... El... Ay, el... Eso, el Newcastle Fue un partido, la verdad, que jugamos bastante, bastante bien Muy, muy buen partido El Newcastle, que la verdad, pues no había... Realmente, no viene mal, porque iba en... Bueno, va en tercera posición, con lo cual va bastante bien Aparte que el Newcastle siempre ha sido un equipo Que por alguna razón siempre nos ha costado un poco ganarle Y bueno, la verdad es que A pesar de su buen momento de forma, ¿no? Yendo a tercero, como os comento Aparte, bueno, de que siempre nos cuesta Pues logramos un muy buen resultado, ¿no? Dicho esto, nos permite ir primeros Bueno, ahora mismo 6 puntos con un partido más El Chessie ganase, sería 3 puntos de diferencia Sin embargo, hoy cambiamos de competición Y hoy nos vamos a jugar contra el Besiktas Vamos a jugar la Champions, ¿vale? Contra el Besiktas Y bueno, os voy a enseñar cómo está la fase de grupos Si no me equivoco, es el último partido de todos ¿Vale? Donde seguramente pasemos como segundos de grupo Posiblemente, ¿vale? Porque incluso en caso de empate Sí Porque incluso en caso de empate En puntos como está pasando ya entre el Shakhtar y nosotros El Shakhtar pues iría primero, ¿vale? Iría primero por un gol de diferencia Porque va a diferencia individual ¿No? A diferencia en la tabla calificatoria Dicho esto, bueno Si es verdad que nosotros ganamos Y el Shakhtar empate o pierde Hombre, pues Pues empate o pierde Pues nos podríamos primero Pero bueno Nosotros siempre vamos a intentar ganar Lo vamos a intentar hacer bien Y a ver qué sucede Seguramente Contra el Besiktas Bueno No sé Iba a decir porque luego el siguiente partido que tenemos Creo que es de la Cargo Cup Pues claro Ahora que tenemos un banquillo tan interesante Bueno Intentaremos jugar contra el Besiktas Jugadores que no tengan mucho riesgo de lesión y tal Y tomaremos decisiones Bueno Vamos a escribir a los jugadores Para el Mundelito de Clubes Porque bueno Si recordáis que ganamos la Champions Entonces A ver quién me está dejando fuera Me está dejando fuera Arturo Vidal Bueno Que me deje fuera Vidal Teniendo en cuenta que está lesionado cuatro semanas Lo entiendo Bueno Me deja fuera Odegar Vale Odegar Si yo dejo fuera el portero ¿Podría meter a Arturo? Sí Quiero meter a Arturo porque Quiero que esté Vale Me dejamos fuera Van de Beek Vale Pues Sí porque Pues yo creo que sí Yo creo que está bien así Vale Creo que no me dejo a nadie Odegar Creo que no me dejo a nadie Creo solamente a Odegar Pero es que Odegar no me Odegar lo intentamos vender La verdad nos llegó a excepción Una excepción que bueno Nos tuvo mal el juego Creo que fue en el Villarreal Creo Que lo hizo bien Aceptable No lo hizo mal Pero la verdad es que Es un jugador que Cuando estuvo con nosotros No me tiene que convencer Además por nuestra formación Es una formación Que no le ayuda a él A su estilo de juego Entonces Pues nada Bueno Bueno en temas lesionados Paquetá son Y Kilian por fin Para hacer envolver Sobre todo Kilian Mbappé Que Kilian Mbappé Lleva una barbaridad Una barbaridad Bueno realmente Ha estado prácticamente Toda la temporada Que llevamos De baja Prácticamente toda Entonces bueno Y Arturo Vidal igual Arturo Vidal Si es verdad Que sigue mal Pero al menos Mbappé Va volviendo No creo que esté hoy Pero al menos Ya está ahí Sabéis Y es que Kilian Mbappé Al final es un jugador Realmente Importante Bueno lo he dicho Vamos a hacer los suficientes cambios Para que no haya Intentar que no haya ningún jugador Con alto riesgo de lesión Vale Esa es la idea Pues va Veloti Vale Pues va Veloti Martial Vale Pues va Veloti Martial Entonces Te voy a quitar un momentín Los no disponibles Vale Veloti Martial Veloti Vale Ponte el delantero por el medio Ponte a Son Si Son a Son Y luego Pobá Pobá Y puede ir Franky por ejemplo O Tonali ¿Dónde está Tonali? Prefiero Tonali Mejor Tonali Vale Pone a Tonali Luego Fabinho Tonali Cross Alaba Bandai Vale Niña de defensión ¿Dónde está Dalot? Vale Prefiero a Dalot Antes que Vagnoman Y yo creo que Realmente La plantilla está hecha Es una plantilla bastante buena La verdad Bastante, bastante buena Seguramente los jugadores Que no jueguen hoy Pues pueden estar perfectamente Para el partido En contra del Blackburn Y luego después del partido En contra del Blackburn Como podéis ver Pues El día 22 De ese partido Y el Hay un parón de selección Vamos Habrán 11 días sin partido 11 Es bastante Si bueno Hacemos este equipo Los roles Vale Vamos a mirar un momento Al informe del rival Vale No hay informe del rival Por alguna razón No hay informe Así que nosotros Vamos a seguir con carreros Pero no hay informe Tío Un poco extraña Que no hay informe Pero vale Vamos a hacer esto así Quita esto Vale Deja esto Pum 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 La línea defensiva Vale Aquí cambiamos este par de cosas Vamos a salir con Cauta Vale Con Van No van Cubrimos los dos laterales Nos falta un central Si Mete a Ramos Luego tenemos Velotti ¿Quién dejamos fuerte? Estoy dejando fuera a Frankie Vale Pues vamos allá El equipo está hecho De todo eso Vamos a por el partido A ver si puedo hacer un buen A ver si podemos sacar un buen resultado Ojalá que sí Eh Eso ya ahí fue De mostrar por qué A jugar Venga Vamos a hacerlo bien Vamos 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 A ver si lo podemos hacer fenomenal Tío Llegas Bien Alaba Vamos alaba Alme Mierda Vamos a ver si podemos sacar un buen resultado Tío A ver si tenemos suerte Y aparte de ganar Como dije antes Pues El 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 Shakhtar Pues cogea Y al final Bueno Si el Shakhtar empata o pierde Y nosotros ganamos Pues nos ponemos primeros Que realmente Bueno De ir primero Si es verdad Que la temporada Que pena Anterior Que quedamos primeros Y ganamos la competición Pero por quedar primero Nos tocó el Paris Saint-Germain Nos tocó el Real Madrid Nos tocó el El Chelsea Osea Y eso quedando primero Y el Madrid por ejemplo Que nuestro grupo quedó segundo Le tocó el PSV El Benfica Osea Que al final ganamos Pero Al quedar primero Nos tocó los equipos más difíciles Entonces bueno No quiere decir eso Que aquí vaya a pasar lo mismo Pero si es verdad Que por otro lado Si es verdad Que por otro lado Pues Bueno Eso Venga Está empezando a llover ahora Vamos Bien 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 Está tapando bastante bien El equipo rival El Besiktar No está defendiendo nada mal Están defendiendo bastante Con bastante Se están apoyando mucho En defensa Están tapando bien los huecos Al menos por ahora Y la verdad Están haciendo una especie De línea defensiva Bastante Bastante interesante Muy buena por ahora Ahí tapado Sigue los siglos A ver que por ahora No está mal Bien Tonali Que bueno es Tonali Vamos son Tienes que buscar Vale El pase de Tonali es muy malo El Bueno Fue Tonali No El que hizo el pase Ser un jugador de adelante Está malo Porque hizo un pase Que obligó al jugador A retrasar su posición Sabes Y ahí pierde tiempo Perdemos el contraataque Tal 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 Perdemos el timing Pero bueno Ahí el pase fue muy malo Fuera No llega a salir Vale sí Por el juego Entonces bueno Por ahora ahí vamos Venga Vamos a lava ¿Va bien? Coño Era perfecto el tío El centro era perfecto Muy bien A lava en el centro Creo que fue remató Tonali de cabeza Que Tonali Bueno Rematar de cabeza No es que sea para nada Lo que se le dé bien Una pena Porque la verdad es que el centro Era buenísimo Bien ahí Bien Dalot Te hemos puesto carreros Y al poner carreros Bueno al no tener un análisis Podemos sufrir mucho por las bandas Por ver si es verdad Que los primeros 15 minutos de partido Pues no es que estemos sufriendo mucho Por los laterales ¿No? Sí que es verdad Que estoy viendo que el Besiktas Ha salido bien el partido Está moviendo el partido Con criterio No está mal A nivel defensivo Para mí por ahora Están brutales Entonces bueno Vamos a ir viendo Cómo se va desarrollando el partido Pero si es verdad Que estoy viendo un Besiktas Que de inicio Ha salido serio el partido Me gustaría ver Por cierto No sé si el rival El Shakhtar Ya ha jugado O va a jugar O qué va a pasar Con su vida Están jugando Sí están jugando Shakhtar y Besiktas Están jugando Están jugando Amarillado a lot Que el minuto 16 Nuestro lateral derecho Tenga amarilla No es nada positivo Nada ¿Fuera? Vale Ha ido por poquito El portero se ha quedado muy parado Y la pelota Ha ido fuera Pero tampoco Tanto para que el portero Dejase pasar la pelota Como si nada Creo que es el momento De una charla Voy a pedir un poquito De concentración Porque creo que O sea fijaros que el partido Empezó así Nosotros siendo mejores Que el rival Y el rival defendió Bastante bien Y desde ese inicio Hasta ahora En estos 19 minutos Que han pasado El partido se ha ido desarrollando De tal manera Que el rival poco a poco Ha ido teniendo más pelota Que eso Bueno Que tenga más pelota Me da un poquito igual Pero que es lo que pasa Que al tener más pelota Nosotros estamos No estamos llegando Y cada vez estamos Retrasando más La línea física Y cada vez están ellos Llegando más a posiciones de ataque ¿Sabéis? Entonces digamos Que poco a poco El partido Se nos está Complicando A nivel de juego Poco a poco Entonces bueno Vamos a ver si Al pedir concentración Que hay veces Que con eso Ya simplemente Es suficiente Y el equipo Como que se vuelve a reactivar Habrá que ver Habrá que ver Venga A ver si hacemos Una buena presión En campo rival Pues no No lo hacemos Podríamos haberla hecha Pero no Si creo Vale Tápalo Vamos Dalot Que no tenga la espalda Fabinho Apoya en defensa Fabinho Venga Tápalo 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 Eso es Bien ahí La pelota es perfecta Se equivoca Ahí se equivoca Ahí se equivoca O sea Quiero decir A ver Si es verdad Que por un lado Se había hecho bien Porque habían tres defensas Con nuestro delantero Habían tres defensas Con la casette Vale Al haber tres defensas Con la casette Había uno Que estaba siguiendo a Hazard Que no lo estaba llegando a tapar Y luego estaba Heumin Completamente solo El pase de Hazard La idea es buena Pasa a ser el jugador Que está completamente solo Es fenomenal Y la pasa para arriba Para que no haya ninguna defensa El que sigo Que digo yo Es Son Son no debería haber rematado de cabeza Debería haber controlado Esa pelota Y tirado Estaba completamente solo La pelota era suficientemente buena Para haberla controlado Ahí se equivoca Son Son debería haberla controlado Tío Tenía tiempo de sobre Tenía tiempo de haberla controlado Parar con el pie Apuntar O sea Tiempo para todo Ojo Ay Que pena el rebote Que pena el rebote Que pena Bien Va Esa pelota es muy bombeada Nada Va muy mal Muy mal No La presión está mal hecha Esa presión está muy mal hecha Muy mal hecha esa presión Está mal hecha la presión Cuando uno hace una presión Si quieres que una presión en campo rival Sea efectiva Tienes que hacer una presión en grupo Si no haces una presión en grupo Lo que hace es que primero Gol Muy mala lava Si no lo que haces es primero Eres más débil en defensa Porque está dejando El jugador que está presionando Está dejando su hueco Y siempre va a tener apoyos Para salir jugando Sin ningún tipo de problema Con lo cual Dejas huecos atrás Y no incomodas arriba Que si es verdad Que yo que sé El portola puede cagar Y hacerte un pase justamente a ti O se puede resbalar O cosas de esas Pero la presión sigue estando mal hecha Pues ¡Uy! Gol de Enfica Y gol de nosotros Todos al mismo tiempo Bueno Está siendo un partido malo Que estamos jugando El tiro de Hazard es malo Por cierto No es un buen tiro Va muy al medio Y es verdad que bueno No sé si es que la defensa se abra aquí Pero bueno Creo que la barrera Dos cosas Primero Creo que la barrera está mal colocada Creo que la barrera Al estar mal colocada El portero no ve la pelota El portero no ve la pelota Reacciona tardísimo Era una pelota Que si es verdad Que bueno Iba a puerta Y al ir a puerta Pues puede pasar cosas Que eso está bien hecho Por parte de Eden Pero iba No iba fuerte E iba totalmente al medio El portero se la come Es una tragada Y yo creo que viene Porque la barrera está mal colocada Y no ve la pelota Y cuando la ve es tarde Así que yo creo que Se equivoca el portero Y por cierto No sé si os he fijado Pero el gol del Benfica Al haber marcado gol del Benfica Y al haber marcado gol nosotros Bueno simplemente con el gol del Benfica Ya seríamos primeros Si el Benfica gana al Shakhtar ¿Vale? Y nosotros por ejemplo Empatamos este partido Nosotros seríamos líderes Por un punto ¿Vale? Nosotros tendríamos 11 puntos Y ellos tendrían 10 Que son los puntos Que tiene ahora mismo El Shakhtar Eso ahora mismo Ahí están Los puntos que tiene el Shakhtar Lo digo Imaginemos que el Benfica Nos empata Y el Benfica sigue ganando Pues nosotros Pasaríamos a tener 11 puntos ¿Vale? Seguiríamos 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 Primeros ¿Qué es lo que pasa? Que con nuestra victoria Momentánea Lo que haría es que Si por ahora El Shakhtar empata Seguiríamos nosotros Siendo primeros ¿Vale? Porque si nosotros empatamos Y ellos están empatando Ellos van primeros Pero con nuestra victoria Momentánea Ellos están obligados A ganar Si quieren ser primeros No sé si me explico Yo creo que sí Si no Pues echar vuestros cálculos Y por cierto Recuerda Es el último partido De la fase de grupos Que podremos ir mirando aquí Si queréis El Arsenal está ganando al Bayern Doblete a Rashford El Borussia A la Roma El Barcelona Legia El Nápoles Al Dinamo El Benfica El Shakhtar Que nos estamos viendo Le parece bien Empata Contra Slavia De Praga Vamos Diogo Mira Qué pena Nuestra Nuestra Bien Baja la Toni Eso es Bien Cross Nah Qué mal Qué mal Qué mal Venga Venga Polavin Vamos Hazar Sí No Vale El minuto 44 Ya 44 Vale Un minuto tipo adicional Y descanso Vale Bueno No está siendo un buen primer tiempo Le voy a decir a los jugadores Que no se conformen Porque realmente Lo normal es que si seguimos jugando En el primer tiempo O sea El segundo tiempo Como un juego El primero Nos podrían empatar perfectamente Si es verdad que el primer tiempo Tú piensas pensar las jugadas Y joder Hemos tenido buenas ocasiones Por ejemplo La caseta Tuve una muy buena ocasión Tuvo otra buena ocasión En Heung-Min Son Es decir Hubo ocasiones por haber marcado Lo que pasa es que si es verdad Que por otro lado A nivel de Si hemos confiado bastante El equipo No termina de estar Del todo bien colocado En defensa Sabéis Entonces Deja dudas por ahora Este partido Deja fuera de juego Creo que fuera de juego Pero bueno Entonces Bueno Veremos a ver que pasa La parte positiva Que está saliendo todo Perfecto Nosotros ganamos Y el Shakhtar pierde O sea es perfecto por ahora Perfecto Si que es verdad Que creo que aún así El Si Aún así no pasará nada El Benfica El Benfica iría a Europa League Y el Bueno El Benfica y el Besiktas Nuestro rival Pues A su casa Muy chupón ahí Muy 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 chupón Bien Vamos Tony Muevelo 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 Tony Vamos Diego Corner Tenemos Corner Venga Eden Nuestra Chicas Bien ahí Hola KC Tío Ay Alexander Síguela Bien Dalot Eso es Bien Diego Muy buena Diego Muy buena Meto 50 ya Venga Colocaros Síguelo Síguelo Bien ahí Vamos a la va Sigue 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 Encima Encima Presiónalo 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 Nuestra Ah Tapacaramó Tapacaramó Encima Eso es Síguelo Abajo 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 Tapacaram Fuera 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 Está solo ¿Veis lo que os digo? Fuera del juego Pero veis lo que os digo La línea defensiva Fabinho no llega a tapar El equipo Cuando el rival Cambia de orientación El equipo No se termina De mover del todo O sea Está siendo Un partido Bastante Por nuestro A nivel defensivo Bastante malo Luego si es verdad Que a nivel ofensivo Pues Llegamos por ahora 10 minutos El segundo tiempo Que no es que sea mucho Pero Y tampoco Tampoco Partido Bastante mediocre Pero bueno Mientras terminemos ganando Sigue perdiendo El Shakhtar Sigue perdiendo Yo me supongo Que ese partido Habrá empezado A la misma hora Que nosotros Me supongo Suponiendo eso Pues le queda Ese partido Media hora Más prórroga También Sigue Sigue Tapalo Tapalo No Abajo 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 Encima Encima Fuera 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 Bien Ahí Bien 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 Vamos Mueve la tonale Mueve la Eso es Llegas Bien Diogo Muestra Que pesado Fuera El juego Es que mirad las estadísticas Si es verdad que nosotros hemos hecho Más del doble tiros Pero es que tiros a puerta Mirad Es que es una barbaridad Nosotros Uno Y los cuatro Que quiero decir con esto Que nosotros llegamos más Perlecitas Aunque llegue en menos ocasiones Llega con más peligro Más puntería Si que es verdad que luego Mira El segundo gol de Lenfica Si es verdad que 100 más puntería Y nosotros un tiro a puerta Un gol Pero bueno Ya sabéis lo que quiero deciros Con el segundo gol de Lenfica Digamos que nos da una cierta tranquilidad Que tranquilidad nos da Nos da la tranquilidad Que si el Besiktas Ahora mismo Nos mete un gol Y nos empata Pues iríamos primeros Aún así Que es lo que pasa Que con un 0-2 Que tiene todavía el Benfica No está ganando el partido Para nada Todavía puede cambiar Pero bueno Nos da esa cierta tranquilidad De saber que aunque nos empaten No perdemos el primer puesto En la fase de grupos La parte positiva Seguramente hagamos algún cambio Vale Ahora en la plantilla Si Un minuto 76 Vamos a Vamos a Vamos a meter a Franky Vamos a cambiar esto de sitio Mete de John Como un organizador adelantado Puedo utilizar apoyo Y voy a quitar Adelador por la amarilla Vale Aquí tengo un jugador Con amarilla Y bueno Algo se me cambia El medio campo Porque Toni Kroos No me está gustando Absolutamente nada Meto ahí a Franky Que bueno Nos puede Podría jugar mejor Podría ser Vamos a ver Y lo de Dalot Simplemente por la Por la tarjeta Vale Me queda un cambio más Es verdad que ahora Bueno Quedan 10 minutos de partido Tenemos un cambio más Que hacer por si acaso No debe ser que haya Pues eso Un amarilla Un lesionado Lo que sea Pues Al solamente ser un gol Diferencia Que aunque si es verdad Que un empate No nos viene mal Porque seguiremos siendo primeros Eh Hombre Si puedo elegir Prefiero ganar Como ha entrado eso Que cojones Pero bueno Apego en alguien Como entra ese gol Que ha pasado Si como Espera Espera A ver Apego en alguien Creo Que mala suerte Tío A mi me dio la impresión De que el tiro iba afuera A mi me dio la impresión De que el tiro iba afuera Pega en un jugador nuestro Y al pegar un jugador nuestro Se desvía Y da la sensación De que el tiro va afuera Pega un jugador nuestro Y al pegar un jugador nuestro Va más fuerte Es un poco raro Vale O sea Es como que si Porque realmente Cuando tú tiras Y el tiro da en un defensa Pues la pelota Si que verdad Que puede coger un efecto raro Si es verdad Que puede cambiar La orientación totalmente Pueden pasar esas cosas Perfectamente Pero que vaya más fuerte Cuando te rebota Es un poco extraño Es un poco raro Pero bueno Lo dicho Con este gol Pues esto Seríamos primeros Si es muy importante Que ahora no nos metan El segundo Si nos meten Ahora en el segundo Si que la cagamos Ahí si que la cagamos O sea Si el Besiktas nos gana La cagamos rotundamente Porque en caso De que nosotros perdamos También estaría perdiendo El Shakhtar Y volveríamos a empatar A puntos Y en caso de empate A puntos Serían ellos primeros Con lo cual Si o si Habría que aguantar Estos 3 minutos Más prórroga que queda Joder Ojo Ha metido gol el Shakhtar Ay Dios Ay Dios Vale Meta gol Benfica Listo Vale 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 Porque si el Besiktar Empata Y nosotros estamos empatados El Shakhtar es primero Pues bueno Ha marcado gol el Shakhtar Y parece que Realmente parece Saque de centro Ha marcado gol el otro Con lo cual Pues mira Buena No es un buen partido Vuelvo a decir Es un partido Bastante malo Por nuestra parte Bastante Bastante malo Vamos Tarda mucho Ha tardado demasiado Ha corrido bien Y cuando yo No sé si Sufaron 3 pasos O algo así No sé quién era Pero tenemos un jugador Creo que era la Cassette Creo Estaba la Cassette Completamente solo Solo La posiciona totalmente La pasaron un pase El controlar Y tirar O tirar de primera Lo podía haber hecho perfectamente Por alguna razón De John Quiso seguir corriendo Bueno No era ni correr Trotando Trotando Y al tratar tanto El defensa Se le echó encima Y a la Cassette Lo taparon también 4 minutos de tiempo añadido Seguimos sufriendo Estamos jugando muy mal Bien Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Estos minutos Fuera De Magnoman Vamos Alexander Vamos a encontrar La controlada bien Fuera el juego En serio En serio Sigue perdiendo 1-3 ¿No? Sigue perdiendo Venga Hay que aguantar Dos minutos Dos minutos Voy a hacer un cambio Para perder tiempo Bueno Espérate Vamos a ver esta jugada Y hacemos el cambio Espérate Espérate No voy a hacer que me metan ahora Y me... Ojo 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 Muy mal Te estás quedando sin opciones Fuera el juego Muy mal Alaba Alaba mismo Él solamente Él solo se quedó sin opciones Tío Voy a meter la pelota Solamente con esa opción Alaba Se quedó sin Sin líneas de pase Joder Y mira que ellos tienen Acarius Tú Ah Es que ellos tienen Acarius Ya está Ahí está la tragada De Hazard O sea El tiro de Hazard Porque se la tragó Bueno Se explica ya muchas cosas Claro, claro Es que se besitas Se me ha olvidado Que el besito Estaba a Carius La verdad Venga Bueno Nos da tiempo Este ataque Este ataque puede ser Último del partido Nuestro al menos Sale Hostia No ha salido entera Tiene que salir entera La pelota No ha salido entera Ojo eh Puede ser el último ataque De ellos Fuera Vale, bien Pues si somos listos Ahí está Vale Sacaba ahí con el saque de banda Va el partido Eh Le voy a decir Que no estoy contento No lo habéis dado todo Que es la verdad Pero bueno Si es verdad Que por otro lado Pasamos primeros O sea Es curioso Porque hemos jugado mal Y un partido Que hemos jugado mal Como el rival No se si habrá jugado bien O no No lo se Pero ha jugado mal También Lo suficiente Para que hayan perdido Pasamos a estar segundos A pasar primeros Y somos líderes Del grupo Acabamos siendo líderes Y al final Pues bueno Al ser líderes La verdad es que A ver si tenemos suerte En el sorteo O al menos Si nos sale algo bien Ojalá que si Pero bueno Bien No está mal Objetivo conseguido Que era pasar a la siguiente round Y además de primero Así que fenomenal Señores Por aquí lo dejo Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima